Cajamarca Y sin negociar, me ha gustado mucho negociar Y después, casi así me quedé pues aquí Aquí me gustó, en primer lugar el clima En segundo lugar aquí hay bastante producción de rutas A mí siempre me ha gustado pescar También, también me ha gustado pescar En el río ahí, yo tengo mi red, tengo atarraya, naves Siempre yo no sufro de... por el pez Yo cuando quiero me voy y traigo mis pez Aquí tengo aquí mi casa Aquí me voy, cuando ya me falta de mi frigide, me falta pez Me voy con mi atarraya de noche, rey ¿Para qué? Son mis tres, cuatro cosas Aquí, todo el mundo deja sus cosas Así como la venga, su carro, la moto Yo mi moto de ruina Normal, ahí está No, en ningún sitio Ve para dejar esas cosas Volta a otro Todo el mundo así, sus herramientas Dejan por un centro Acá no pasa nada Eso sí es sitio sano Este pueblo es el más tranquilo que puede haber A nivel mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!